En esta ocasión les presentaremos la página ILOVEPDF. ILOVEPDF.com es un recurso gratuito en línea con una gran variedad de opciones para modificar documentos en distintos formatos y accesible para toda la comunidad universitaria. Una vez nos dirigimos a la página nos encontraremos con distintas herramientas para utilizar y comparten el mismo mecanismo a la hora de utilizarlas. Ejemplo, las herramientas para cambiar el formato de PDF a Word, Excel, PowerPoint y viceversa tienen la misma interacción. En esta ocasión voy a utilizar la herramienta de pasar un documento Word a PDF. La seleccionamos. Una vez aquí lo único que hay que hacer es seleccionar el documento Word. Lo abrimos. Y nos cargará esta página. Una vez en esta página lo único que hay que hacer es darle a convertir a PDF. Una vez ya esté convertido, nos dará la opción de descargarlo. Y así de fácil, ya tendríamos nuestro documento de Word a PDF. Ahora voy a demostrar las herramientas de cómo unir y dividir PDF. Primero iremos a la herramienta de unir PDF. Una vez aquí, lo mismo que los pasos anteriores. Seleccionamos nuestros archivos. En este caso, utilizaremos dos archivos. Una vez aquí, lo único que tenemos que hacer será darle al botón de unir PDF. Y así ya estaría listo para descargar nuestro nuevo PDF. Ahora mostraré la herramienta de dividir PDF. Seleccionamos nuestro PDF. En nuestra parte derecha de la pantalla tendremos varias opciones. La primera, dividir por rangos. Aquí podremos elegir de qué página a qué página queremos que se divida nuestro PDF. También podemos añadir otro rango. Y según lo que queremos, ya podríamos dividir nuestro PDF. Otra opción sería extraer páginas. Aquí simplemente tendríamos que elegir las páginas que queremos extraer. Una vez la tengamos, podremos darle a dividir PDF. Y ya tendríamos listo nuestro PDF. Estas son algunas de las herramientas que nos ofrece esta página para beneficio de toda la comunidad universitaria. Y ya tendríamos que elegir el que queremos dejar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.